Hola, bienvenido a nuestra sección sabores del mundo dentro de nuestro canal sellando pasaporte gracias por visitarnos y disfruta de esta receta Hola, bienvenidos a nuestro canal sellando pasaporte mi nombre es Luis, en esta ocasión viajaremos a Turquía para preparar este hermoso dolma ¿Quieres saber cómo se prepara? entonces quédate conmigo por favor dolma viene del turco relleno entonces lo que vamos a rellenar son verduras en este caso vamos a utilizar pimientos vamos a utilizar berenjenas vamos a utilizar calabacines si nos sobra relleno podemos utilizar también papas y cebolla para rellenar para preparar nuestro relleno hay gente que lo prepara sin carne, nosotros si vamos a utilizar en este caso es medio kilo de carne de res molida 250 gramos de arroz este arroz ya está lavado, se dejó en remojo por 10 minutos y está escurrido adicional vamos a necesitar media taza de cilantro, media taza de perejil una cucharada de ajo en polvo necesitamos hojas de menta, no tengo hojas de menta pero vamos a utilizar lo que es aceite de menta 2 cucharadas de pasta de tomate una cucharadita de sal una cucharada de paprika una cucharadita de cúrcuma media cucharadita de comino una cucharadita de cardamomo media cucharadita de orégano y pimienta al gusto adicional para cocer nuestras verduras vamos a hacer un caldillo con media taza de pasta de tomate para preparar nuestro relleno en un bol vamos a mezclar lo que sería la carne el arroz el cilantro el perejil y todas nuestras especias comino cúrcuma orégano paprika pimienta cardamomo y sal nuestra cucharada de ajo en polvo le ponemos una gota dos gotas de aceite de menta y la pasta de nuestro tomate y mezclamos todo perfectamente para preparar ya lo que sería rellenar nuestras verduras tomamos empujamos lo más que se pueda y es importante dejar un espacio ya que el arroz pues está está crudo entonces a la hora de cocer va a esponjar entonces hay que dejarlo medio medio vacío de nuestras verduras para darle espacio a él y los vamos a colocar en una olla aquí ya tenemos nuestras verduras rellenas ahora lo que vamos a hacer es preparar la salsa donde se van a cocer para lo cual ya tenemos aquí agua caliente y vamos a vertir lo que es nuestra media taza de concentrado de tomate es momento de rectificar el sazón vamos a agregarle sal ya que tenemos lista nuestra salsa lo que vamos a hacer es ponerle ponerle en este caso bueno pues utilizamos dos dos ollas porque no nos cupo todo en una entonces vamos a ponerle a ambas lo tapamos y lo llevamos a la lumbre tenemos en este momento a la lumbre en temperatura media alta vamos a empezar a que de hierva y lo bajamos a temperatura media baja y va a estar por alrededor de 25 30 minutos pasaron 30 minutos y ya apagamos el calor y vamos a presentar llegó la hora de degustar nuestro dolma para lo cual me voy a servir lo que considero es lo más representativo en la gastronomía turca que es una berenjena al menos mientras anduve por allá por todos lados con mi berenjena muy rico el relleno con todos los contenidos que le pusimos la verdad es que adquiere un sabor muy 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 característico del medio oriente y pues deberían de probarlo de verdad como ven no es muy complicado la parte más difícil pues es preparar nuestras verduras para rellenarlas pero de ahí en fuera todo lo demás es muy simple es lo más laborioso hacer eso pero realmente no es mucho trabajo y pues bien merece la pena probar algo diferente este platillo este platillo se puede acompañar con una salsa de yogurto con pepino y limón también me gustaría mandarle un saludo a Debra Salgado y a su hija del canal Pastek Princess en Turkey quien hace poco vi una receta donde ella preparaba el dolma y pues bueno recordé el tiempo que yo estuve por allá viajando y quise recrearla espero que te haya gustado esta receta si es así no olvides dejarnos un like si no estás suscrito a nuestro canal por favor hazlo y activa la campanita de notificaciones para enterarte cuando subamos un nuevo video si verdaderamente te gustó también puedes compartirlo con tus familiares y amigos llegar a más personas nos va a ayudar mucho más para poder continuar con nuestro video me despido por ahora pero te recuerdo que mi nombre es Luis y espero verte en la próxima ocasión hasta pronto gracias por visitar nuestra sección sabores del mundo dentro de nuestro canal sellando pasaporte déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte si el contenido fue de tu agrado hasta la próxima